Un hombre y una mujer irrumpieron en horas de la tarde del martes a este centro odontológico ubicado en inmediaciones del parque infantil y despojaron de sus celulares a una decena de clientes que allí se encontraban. Uno de los testigos del hecho delictivo narró así lo sucedido en las de noticias. La puerta se encontraba abierta porque no lo habíamos asegurado. Los ladrones entraron en cascos, nos dijeron a todos que le diéramos los celulares, fueron agarrando los celulares y nos encañaron a todos atrás. A lo que nos quitaron todos los celulares, ellos salieron y el dos salió atrás y empezó a gritar ladrón, ladrón y la comunidad los agarró y no pudieron hacer nada. El robo fue frustrado ante la reacción de la comunidad y de las autoridades de policía que en últimas capturó a la pareja que trataba de huir del lugar de los hechos. Es como unos siete celulares que eran de los pacientes y de nosotros los auxiliares y el odontólogo. Llevaban cascos cerrados todos los dos, la chica traía un bolso que era el que metía todo. Pues la policía llegó de una vez, pues los policías que andan por aquí fueron los que ayudaron y dieron informe a los policías. Las personas capturadas, al igual que los elementos hurtados, fueron dejados a disposición de las autoridades competentes que definen a esta hora la situación jurídica de los implicados.